¡Loco! 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 Y me enamoré de un amor que llena un corazón Corazón de ti, tanto te rogué y que no me engañarás Y tú me enamorás de mi corazón Cervecita mía, ayúdame a olvidar que amo Ayúdame, Cervecita mía, ayúdame a olvidar que amo Ayúdame ¡Muévase! 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 ¡Somos los Raedis! ¡Tú tú es serias! ¡Somos los Raedis! 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 ¡Somos los Raedis Tiene un corazón, un corazón mío Y cuando te quiero que no me engañara Y nunca te lo hará en mi corazón Cervecita mía, ayúdame Olvida el rejamo, ayúdame Cervecita mía, ayúdame Olvida el rejamo, ayúdame Y donde está la suaveza Y donde está la suaveza Y donde está la suaveza Arquece el rejamo, ayúdame Y llena, 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 llena Y llena, llena, llena Y llena, llena, llena Cervecita mía, ayúdame Olvida el rejamo, ayúdame Cervecita mía, ayúdame Olvida el rejamo, 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 ayúdame Infinity Long is for jefe El Regalo, are mio, buck Volvida el rejamo, off-dame Il điör varejas, escor financing pillow into theFсе A los señores pasantes, gracias